La Convención Comic Con regresa con todo esta semana a la ciudad estadounidense de San Diego en California, con un muy esperado evento sobre superhéroes de los estudios Marvel, entre las tantas atracciones que celebrarán decenas de miles de fanáticos disfrazados como sus adorados héroes y villanos. El plato fuerte de la edición 2024 es la presentación de las películas de Marvel La Noche del Sábado, cuando se espera que el socio del grupo Disney presente sus nuevos planes, los cuales apuntan a reinventar su mega taquillera franquicia cinematográfica luego de varios años de traspiés. El menú de Disney en la Comic Con trae además una mirada a Alien Romulus, la última entrega de esta saga de ciencia ficción y un evento de celebración para el mayor lanzamiento de superhéroes de este fin de semana en los cines de Estados Unidos. Deadpool y Wolverine Warner, el estudio rival responsable de las películas de superhéroes de la popular editorial DC, mantiene este año un perfil más discreto, pero ofrecerá un vistazo a su serie derivada de Batman, el pingüino, protagonizada por Colin Farrell. Pero para muchos, la Comic Con es más que nada un lugar para meterse en la piel de los personajes de Disney o de aguerridos samuráis, conocer personas con los mismos intereses e intercambiar revistas y libros de historietas.